¡Suscríbete al canal! No pienso llorar, ya habrá alguien que valga la pena Hace poco te volví a encontrar De ignorarte, pero no te dejé de mirar Ahora dime, ¿no me reconoces? Pues, viniendo de ti, ya no me sorprendes Mary, quise darte un regalo Que me hiciera lo mucho que te amo Y aunque diga que fue una estupidez Si me vuelves a besar, podría amarte otra vez Deseaba esta Navidad en el tu corazón Y lo diste alguien más Pero, no pienso llorar Ya habrá alguien que valga la pena Que me hiciera esta Navidad en el tu corazón Y lo diste alguien más Pero, no pienso llorar Ya habrá alguien que valga la pena Y lo diste alguien más Mi actitud tan helada Me da tanta inquietud que debo escapar Yo que pensaba que era estar bien confiable Y que son un baño en lo desechable Entre tanta gente vi un rostro especial Y sé que esa persona fue mi amar y mi heredera En verdad, y ahora al fin tengo un regalo en esta Navidad Desea, esta Navidad tiene tu corazón y lo dice alguien más Pero no pienso llorar de alguien que valga la pena Desea va esta Navidad en tu corazón y lo dice alguien más Pero ya no pienso llorar de alguien que valga la pena Navidad No pienso llorar de alguien que valga la pena No pienso llorar de alguien que valga la pena